Uh, 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 uh Dices te amo, te digo estás loco, amigos debemos ser No eres mi novio, eres como un hermano, te conozco desde los 10 No digas más, entiéndelo bien, no lo intentes que, o si no me iré Repite, te amo, de nuevo enloquezco Vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan ómido Si claro no quedó Tengo que ver de trártelo Mi A-M-I-G-O Tienes que ser tan ómido Si claro no quedó Tengo que ver de trártelo Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O No tienes vergüenza, pareces un loco En mi puerta tú siempre estás Dos de la mañana, la lluvia cayendo ¿Acaso no tienes lugar? No digas más, entiéndelo bien No lo intentes, ¿qué? O si no me iré No tienes vergüenza, pareces un loco Vamos otra vez No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan ómido Si claro no quedó Si claro no quedó Tengo que ver de trártelo Mi A-M-I-G-O Tienes que ser tan ómido Si claro no quedó Tengo que ver de trártelo Mi A-M-I-G-O Mi A-M-I-G-O Eres eso, entiéndelo Mi A-M-I-G-O Metete esta mierda hoy Mi A-M-I-G-O Detente No me mires de esa forma que está mal Ya dime cuánto dejarás de intentar Y razonar contigo es imposible ya ¿Acaso quieres que lo diga una vez más? Tienes que ser tan ómido Si claro no quedó Tengo que ver de trártelo Mi A-M-I-G-O Tengo que ver de trártelo Tengo que ver de trártelo Si claro no quedó Tengo que ver de trártelo Tengo que ver de trártelo Mi A-M-I-G-O